¡Volvemos, Alejandro! Claro, hemos vuelto aquí en el gran evento de Bellon. Oye, bueno, esto partía cerca de las ocho y media, pero la prensa llegó un poco más tarde, entonces se hizo una espera un poco más grande, por eso ahí hay un cóctel, estamos viendo que les traen bebidas y algunos aperitivos a toda la prensa, ¿no es cierto? Sí, unos aperitivos bastante deliciosos, con harta comida, harto juguito, hay harta gente aquí aglomerada viendo también en las pantallas grandes lo que se está mostrando, lo que es Bayon to Soul, como pueden ver también hay mucha gente ahí alrededor del estrado, yo les voy a mostrar un poco cómo se ve, miren. Bueno, Alejandro, ahí se va a girar la cámara, estamos viendo una panorámica de lo que es el evento en general, hay una gran expectativa de prensa en general, estamos, hay que decirlo, en vivo desde el espacio Monticello, donde vamos, además de ser testigos del lanzamiento de Bayon to Souls, vamos a ser testigos también de lo que es el Planeta Play. Planeta Play, la hay que decirlo, la verdad, es una tremenda sorpresa que preparó Sony, y que va a estar... no puedo arreglar más detalles, si no nos van a retar, pero estén muy atentos, además de estar hablando este par de idiotas en este streaming, vamos a contarnos esto, Alejandro, con dos, para los que se vienen sumando, hay dos copias de Bayon. Claro, esas copias las vamos a lanzar en un rato más, por si alguien se interesa tenerlas, van a tener que estar muy pendientes de lo que nosotros vamos a estar hablando. Bueno, para poder participar, primero que todo, tienen que darle like a Stream Game, tienen que compartirlo en las redes sociales, y tienen que responder la pregunta que van a hacer online. Claro, el concurso se va a hacer de forma cerrada en los que estén conectados al Facebook de Stream Game. Exactamente. O sea, si tú no tienes Stream Game, no vas a poder enterarte de la pregunta, y obviamente no la vas a poder responder, y no ganarás el juego. Después PlayStation los va a llamar a su casa con los datos que nosotros demos de la persona que ganó, y lo va a poder ir a buscar con fotografía y todo ese tipo de cosas que nos tiene preparado PlayStation ahora. Bueno, la gracia de Bayon to Souls, la hemos estado hablando bien repetitivamente ahora, pero hay un tema súper importante, y que es lo que lo mencionamos un poco al principio, y que era como el último gran respiro de PlayStation 3 antes de PlayStation 4. Exacto. Podemos decir que es una consola que al igual que Play 2, es una consola que tiene su mayor esplendor al momento de cuando ya está finalizando su periodo, o podríamos decir que a PlayStation 3 todavía le quedan algunos años, ¿no es cierto? Yo creo que a PlayStation 3 todavía le quedan muchos años. A PlayStation 3. O sea, PlayStation 3 en realidad. Claro, porque obviamente ya mostraron PlayStation 4, ya sabemos que va a salir ahora en diciembre, creo, en diciembre, en noviembre más o menos. Noviembre. Pero todavía le están dando con todo a lo que es la PlayStation 3, al motor gráfico especialmente, y bueno, más que todo, imagínate todo el trabajo que debió haber existido para poder hacer un juego como este. O sea, es como que están ya haciendo películas los juegos de video. Es lo que le preguntaban al, ¿cómo se llama? Al creador de este juego, que ya estamos pasando como a una época de películas, de juegos de video, del estilo de juego. Claro, claro. La verdad que este videojuego toma cosas de la película. De hecho, el creador, no vamos a decir el nombre porque puede ser pregunta, pero el creador decía, nosotros estamos frente a un gran título, pero hay que ser humildes y reconocer que el género está en crecimiento, este género de videojuegos en donde tú participas y eres un protagonista determinante en las acciones que vas desarrollando, ¿no es cierto? Claro, obviamente hay que recordar que la trama del juego, en un principio, fue... Bueno, hay que recordar que más o menos la trama del juego fue sacada de una vivencia que tuvo el mismo... El director. El mismo director. Porque, ¿qué es lo que pasa? Él cuando era pequeño se le había muerto un familiar. Entonces, según él, todavía veía el alma de este familiar en algunas partes. Ninguna religión le pudo explicar el por qué lo seguía viendo. Entonces, una de las únicas maneras de poder plasmar esta sensación de crear lo que él sentía, de seguir viendo a una persona, fue traspasarlo a un juego de video que es lo que hoy en día vamos a ver y vamos a ver cómo funciona y ya que con la demo quedamos sorprendidos. Bueno, claro, ya la verdad que cuando nosotros jugamos el demo, nosotros no tenemos... Está colgado en nuestro Facebook, ¿no? La grabación de nuestra... Bueno, claro, ahí en el Facebook pueden ver lo que se trató el juego y la verdad que ese ratito que estuvimos jugando, yo lo pasé bien, lo pasé súper bien porque me llamaba la atención la participación que tenía Aiden con la protagonista. Aiden, cuando decimos Aiden, es el alma. Claro, el alma supuestamente... A ver, vamos a dejar bien claro cuáles son más o menos los personajes principales. Está Jodie, que sería la niña, que parte... Este juego parte de cuando ella es muy pequeña, que la vemos como en un orfanato, una casa de reposo donde la están analizando, ¿ya? Tenemos al otro personaje importante que es William Dafoe en este caso, que está haciendo de... ¿Cómo era el nombre? ¿Donkeys? No, el segundo nombre es... Vamos a ver si la pregunta es cuánta. Entonces, claro, tenemos esos personajes principales y lo que más importante, que es un juego que se va desarrollando con la vida de una persona hasta como más o menos los 20, 17 años. Claro. O sea, nos encontramos con situaciones diferentes a lo largo que esta niña va creciendo. Claro, hay cosas tremendamente importantes que el juego, la verdad, que hacen llamar la atención y de querer ir a comprarlo. Hemos sido testigos también de PlayStation, cómo ha generado expectativa por nuevos lanzamientos y que son lanzamientos exclusivos. Estamos frente a Beyond Two Souls hoy, pero hace un mes atrás, un periodo atrás, estuvimos frente a The Last of Us, que es un tremendo título y también exclusivo de PlayStation 3. Y reafirma la tesis, PlayStation 3 sigue con tremenda vida para adelante. No, de todo el rato. O sea, mira, imagínate que hasta el día de hoy hay jugadores que en la época de los 90 todavía no recuerdan su PlayStation 1. Bueno, claro. Hay gente que lo conserva. Lo conserva y todavía siguen jugando juegos de PlayStation 1, que fue, yo creo, un boom entre las marcas que en ese tiempo comenzaron a mostrar. Ahí marcó una tendencia. Sony marca tendencia de ahí en ese adelante, marca una tendencia y se genera un cambio en los videojuegos y eso lo encabeza Sony. Y lo sigue encabezando hasta el día de hoy. Vemos que la marca Sony sigue realizando eventos y es la marca que hace los eventos y llama a la prensa y las convoca. O sea, lo que quiere decir que hay una gran inversión de parte de todos los integrantes de Sony para poder potenciar el videojuego en Latinoamérica, potenciar este estado de Play y de que todos estemos conectados. Alejandro. De hecho, mira, yo lo que te puedo decir que hace poco en uno de eventos de juegos de video que se hicieron acá en Chile, PlayStation tenía para poder probar la PlayStation 4. Había gente que estaba haciendo colas de como más de una hora para poder entrar y jugar un juego o probar la PlayStation 4. Imagínate lo que es esperar más de una hora para poder probar un juego de video y en realidad poder decir, tengo en mis manos PlayStation 4. Qué increíble, qué increíble cómo van ocurriendo las cosas y cómo PlayStation sigue marcando tendencia. La verdad que me pasaron un dato y esto es, la verdad que no sé si es confirmado, pero PlayStation 4 lleva más del 70% de las consolas reservadas en todo el mundo para esta Navidad y para todo el futuro periodo. Quiere decir que es la consola más esperada. Claro, es que también el sistema que tiene esta consola para poder conectarse a Internet es súper cómodo, es súper cómodo. Poder descargar demos. Exactamente. Bueno, PlayStation 4 va a tener un método de suscripción, pero de todas maneras es importante tener este acceso a lo último. Nosotros descargamos el gameplay, el demo de Beyond Two Souls. Gracias a PlayStation es todo. Sí, pues llegamos, lo descargamos y jugamos al tiro. Y listo, y listo. Y una conexión súper ágil. Y la verdad que es una plataforma que ofrece PlayStation y la verdad que es una tremenda herramienta. Sí, obviamente, bueno, nuestro streaming ahí cuando estábamos probando el juego no fue el mejor, pero vamos a empezar a dejar... A hacerlo más seguido. A hacerlo más seguido y con una gráfica mucho mejor para que ustedes puedan... Ah, bueno, claro, vamos a tener una máquina nueva que tenemos por ahí. Oye, Alejandro, ¿qué te parece si por mientras estamos viendo esta expectativa ahí en la cámara dos, podemos ver quiénes son las comunidades y darle un gran saludo afectuoso a todas esas comunidades que están trabajando y que trabajan y que nos están apoyando en esta gran, gran difusión? Vale, vamos. Vamos con la primera, la vemos acá abajo. Ahí tenemos a nuestra comunidad amiga, que es la comunidad Lady Karin, una jugadora profesional de los juegos de video, muy reconocida en la prensa, también reconocida por los grandes eventos que ella ha logrado hacer y obviamente por los juegos de video. Le queremos mandar un saludo y un gran abrazo. Gracias por la difusión, gracias por estar también con Stream Game y esperamos más adelante estar junto a ti en otro streaming. Está Linkers.cl también, ¿no? Claro, Linkers.cl, muy potente comunidad con su Minecraft especialmente. Claro, bueno, una comunidad de gamers que tiene una gran cantidad de seguidores y que también tiene una de sus grandes potencias es informar, ser un medio informativo de muchas noticias, de mucha información a través de Facebook, de sus redes sociales y la verdad que pueden enterarse de todo lo que acontece especialmente de PlayStation en Linkers.cl. ¿Y la última comunidad, Alejandro Cobelli, de Chile y del mundo? PlayStation 3 Chile también. PlayStation3chile.cl. Que son buenos para el PlayStation. Bueno, claramente ahí este es el lugar de información, es el lugar para poder informarse y tener la mayor cantidad de datos de todo lo que está pasando con PlayStation 3. Yo la verdad que lo encuentro un portal muy actualizado, la verdad que yo siempre que ingreso hay noticias nuevas en el juego, tiene un foro súper movido. Y la página web también está súper bien desarrollada. Yo les quiero mandar una felicitación a los de PlayStation 3 Chile por el trabajo que han hecho de poder juntar a las personas que juegan PlayStation, que son fanáticas de los juegos de Play y que entre ellos mismos se pueden ayudar ahí buscando. No, claro, porque oye, oye, ¿cómo pasó esta etapa? Y la gracia de este es que se mantiene un foro. Uno podría decir, oye, las redes sociales se encomieron a los foros. No, PlayStation 3 Chile es el testigo vivo de que los foros siguen adelante y una buena forma de poder comunicarse entre los gamers, especialmente los que juegan consola, que obviamente tienen que ingresar también a estos foros. Claro, porque igual es complicado hoy en día, más que todo porque hay jugadores de, ¿cómo se llama?, de computador y jugadores de consola. Entonces, obviamente, los jugadores de consola tienen que tener su espacio y su lugar para poder conversar. Recuerda que no es lo mismo jugar con un joystick que jugar con un mouse o con un teclado. Claro, bueno, te diré que la verdad que yo he visto de los dos, y eso es importante, he visto grandes, grandes jugadores con teclado y mouse, pero también he visto grandes, grandes jugadores de shooters muy rápidos de PlayStation que la verdad que podrían dar lecciones a algunos de gamers de PC. Ahora cambiamos nuestra banner y pusimos lanzamiento exclusivo Beyond the Souls y Planeta Play. Exactamente. ¿Podemos decir lo que es Planeta Play? No. Tengo tantas ganas de decírselo, pero no, vamos a esperar un ratito, pero lo único que les digo es que detrás de ese telón bien grande que ustedes están viendo en la pantalla número 2, se van a encontrar con una sorpresa muy buena que los gamers van a poder... Yo estuve ahí detrás. Sí, yo estuve ahí detrás. Estuvo bonito. Estuvo de verdad increíble, es una tremenda ventana que se abre para los gamers, y es la prueba fiel de cómo Sony apuesta por el gamer chileno. Sí, porque cómo PlayStation está, no sé, avanzando con el tema de los juegos por todos lados, o sea, la producción enorme. Es lo que es el tema de PlayStation en Chile como para... Oye, nosotros previamente entrevistamos a Benjamín Gárnica. ¿Quién es Benjamín Gárnica? Dirán todo el mundo. ¿Va a estar sentado acá junto a nosotros? Claro, va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros Benjamín Gárnica, que ahora debe estar un poquito ocupado, pero es el Country Head de PlayStation. Y dentro de todas las cosas que él dijo que... Bueno, él obviamente jugó el juego. Prácticamente un creador. Bueno, él es parte del equipo de PlayStation, y la verdad que él dijo que es un juego muy intuitivo, que a la larga permite desarrollar este camino itinerante, donde tú vas cambiando los acontecimientos a medida que tú o aciertas o te equivocas. Exacto. Y eso es una de las cosas que él más destaca. Sí, o sea, obviamente es un juego que no es que tú avancés, te matan y se acabó. Es como todo un juego que te capturan y tiene otra opción para poder salir. Y después otra opción y otra opción. Entonces, es un juego donde tiene muchas opciones, muchas salidas. La cantidad de finales, la cantidad de opciones. Es un juego que estuvo hecho con mucho trabajo. Por ejemplo, lo que habíamos leído hace poco, que el tema de Jody, cuando estuvo haciendo el... ¿Cómo se llama? No. El M-Page. El M-Page. El M-Page, cuando estuvo con el director haciendo esto, estuvo semanas, pero semanas enteras, captando un movimiento de saltar, caminar. Sí. No es como los típicos sprites de camino que tú haces como un, dos, tres, cuatro, que son comúnmente en cuatro frames. No, claro, claro. Ahora captaron todos los movimientos de lo que era la actriz. Ojalá que podamos ver lo que pasó ahí en lo que es la captura de movimiento. Lo estuvimos analizando nosotros. No sé si querés que revisemos ese video. Revisemos el video de... Ahí está. Le agradezco si me informan. Seguiría, no se ve mal. Bueno, ahí nos pueden informar por las redes sociales. ¿Qué es importante de este video? Bueno, aquí vemos a los actores en vivo y en directo. Y la gracia de esto es que ellos están con sensores de movimiento en sus caras, en su cuerpo. Y la gracia de esto es que ellos están con sensores de movimiento en sus caras. Lo colocan a las personas para que puedan ser captadas bien en lo que es el traspaso de la expresión a lo que es el mundo 3D, o sea, a lo que es el juego en sí. Fíjate. Lo que dice sí. Lo que dice sí. Todo esto es el camino. Mira, ahí... Disculpe que se acuerda. ¿Puedo saber tu ID? Sí. 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 para que lo conozcan hay mucha gente que está detrás detrás de todo lo que es la creación y la gestión de eventos y Yuri es uno de los que está atrás y que encabeza este gran equipo y cuéntanos un poquito cómo ha sido trabajar bueno con sony y estar en este gran lanzamiento bueno nosotros estamos trabajando con sony hace bastantes años así que por ahí alguien dijo tenemos el trabajo que que siempre estamos jugando y siempre vamos a hacer un mensaje sabemos todos los juegos y tenemos los juegos mira tenemos billones es saturday night and I'm 16 I'm locked up in here and I just want to go out and have some fun can't do it man, rules rules you've never seen again it's not your call Iden I can do what I want pronto viene el gran planeta play aquí en Monticello van a poder conocerlo yo no le voy a decir más pero vengan a conocerlo porque está realmente increíble y va a estar todo el mundo a couple weeks ago you might not get the answers you're looking for looking for answers I just need to see her pero ahí van a contar más detalles de todo lo que hay dentro va a estar buenísimo oye yuri te doy las gracias por estar acá y por traer no solamente invitarnos acá a hacer parte de este gran lanzamiento y bueno sigan tirando para arriba que tengan cientos de miles de fans weon y que salgan a todo el planeta bueno yuri meleli es uno o es el head de alucinógena la productora que encabeza la producción completa de todo este evento de sony y la verdad que hay que darle los créditos a la gente porque hay un montón de gente que trabaja acá atrás yo lo que te puedo decir que alucinógena es una ¿cómo se llama? es una productora que ha marcado la diferencia en lo que es el tema de streaming yo no he visto ninguna otra productora haciendo esto bueno claro en cierta forma claro posiciona a la productora a la vanguardia no hay otra que lo haga y eso ya quiere decir que es un tremendo, tremendo avance un paso para la gente que no está hoy en día enterada de lo que son los juegos de video a como está funcionando aquí en Chile el sistema claro a mi me gustaría entrevistar a algunas personas oye si alguien que me diga que es lo que opina el lanzamiento si ha jugado el juego de video a ver busquemos a quien pueda entrevistar que les parece si entrevistamos a alguna persona alguna personalidad que te parece si voy a buscar a alguna niña por ahí bueno Alejandro bueno pero la para allá sí vamos a ver si puedo tú ahí bueno va ahí Coeli se la va a jugar vamos a ver si lo podemos hacer tú tú me dices en qué posición yo te voy diciendo una de las participantes de este streaming la verdad que que va a ser del agrado visual al menos de todos los que quieran ver algo femenino y es de May Santamaría ahí podemos ver como Coeli hay una pantalla que nos tapa pero Coeli con su cabezota destaca sobre muchas personas ahí está diciéndole si ustedes ven al costado izquierdo de su pantalla ven como Coeli trata de producir esta entrevista para conseguir un testimonio de May Santamaría la verdad que sería una cosa hilarante y ver qué qué dice cómo poder seguirnos facebook.com slash streamgame vive en estado play nuestro facebook ahí tengo un gran amigo que está acá saludando lo digo ya ya te va ya May Santamaría a a dónde la van a entrevistar ahí perfecto y qué pasó viene May Santamaría o no? si viene al tiro lo que pasa es que está ahí terminando de hacer como una entrevista y viene lo que me preocupa es la cámara quiero ver la posición descuida 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 solo depende de ti lo vamos a sortear 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 34 el el me dice que viene al tiro me dice que viene al tiro me dice que viene al tiro te está dilatando te está dilatando May Santamaría está un poquito ocupada está un poquito ocupada te está dilatando bueno Alejandro Coveli qué hacemos ahora qué podemos ver bueno qué te puedo contar más del juego que la verdad que yo dentro de las cosas que hemos visto yo creo que es importante que tú te quedes al cateo de la laucha como diría mi abuela para ver si May Santamaría va o no va si vamos a ver si quédate por allá quédate por allá yo te voy a contar qué pasa por aquí en los análisis de los videos uno de ellos se está tomando la foto acá es cómo la cinemática del videojuego fue capturada y a la larga es un testimonio ahí está May Santamaría volvemos a la vista normal May Santamaría en exclusiva para Stream Game y ahí está May Santamaría ustedes la pueden ver está con Alejandro Coveli Alejandro Coveli que es más grande que May Santamaría a pesar de todo pero ustedes le pueden ver el vestido azul que trae Alejandro Coveli por favor adelante bueno cómo están señores aquí estamos en Stream Game nuevamente y estamos con María Persia María cómo estás muy bien gracias contenta de que me hayan invitado a este lanzamiento de un nuevo juego de play de roles que me encanta así que fascinada eres muy fanática de los juegos de video yo creo que esa es una de las preguntas que un poquito un poquito sí soy me vuelvo como un machito con los juegos de play me encanta soy como que despierta toda mi toda mi niñez toda mi lado masculino porque soy de las que se pega y no quiero ni ir al baño por seguir el juego y estos juegos de roles me gustan muchísimo así que ah claro los juegos de aventura oye tú qué piensas de los juegos de video o sea te alejan un poco más de la tu pareja o algo así sí sí a mí me costó un matrimonio con eso te lo digo todo ya me imagino hay muchos gamers que terminan con las noias por ese tema de los juegos de video yo creo que mucho se habla de que para los juegos de play uno tiene que ponerle control a los hijos en realidad uno tiene que ponerle control a los hijos control al marido control a uno porque realmente tú te metes en un juego y es tanto lo que te embalas con el juego como te digo yo una vez que me tuvieron que porque vino mi suegra mi suegro mi ex marido millones de gente a decirme vamos vamos a comer y yo no coman ustedes ya voy ya voy y me pasé todo el día jugando eh y sí juegan contra un poco de las relaciones de pareja juegan contra de la comunicación pero si te pones una horita fija ponte tú no sé en el caso de los chicos cuando las mujeres van al gimnasio o van a la peluquería o van a cosas de chicas agarrar ese tiempo ponte tú con mi marido tenemos un un pacto ahora los días domingo él juega con sus amigos tres horas y en esas tres horas yo me meto también todo capilar me meto a la tina me hago las uñas me hago cosas de chicas porque brujearlo también y no dejar que haga algo que yo sé que es maravilloso que yo sé que gusta que yo sé que encanta eh no pueden contra nosotras las mujeres entonces como dice el dicho si no puedes contra el enemigo únete y yo ya me uní hace mucho tiempo a la play perfecto bueno ahí tenemos la opinión de Medi Santa María se agradece por la por la por la por la mensaje por nada un gusto muchas gracias gracias vale gracias hola Alejandro entrevistaste a a a a mei Santa María si estábamos ahí más que todo preguntándole cuál es su experiencia de los juegos de video hoy en día cómo lleva la relación con su pareja con el tema de los juegos de video oye yo te eso te iba a preguntar estuviste cerca de una tremenda mujer de un tremendo hombre yo te iba a decir tú vives en estado play constante pero esa 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 vivencia también se transforma en en estar junto a una mujer las hormonas se te revolucionan una mujer tan guapa sí 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 o sea uno se pone nervioso con personas como ella se pone nervioso sí tanto tan nervioso como el lanzamiento de Bayon 2 Souls bueno y qué qué cosas te contó bueno ahí como pudiste ver ella me contaba que el tema de los juegos de video hoy en día más que todo hay que hay que medirlo hay que medirlo especialmente con la pareja porque con la pareja uno por ejemplo se aleja tanto de meterse en los juegos uno se olvida del mundo entonces hay que saber medir el tema de jugar y el tema de tener una vida real bueno claro yo no estoy en acuerdo con Medi Santa María y me baso principalmente en la publicidad que ha utilizado Sony en las micros en los paraderos de buses todo el mundo lo ha visto y ha visto cómo esta imaginología que ha creado Play de vivir en estado Play de estar todo el rato conectado a nuestra PlayStation a la larga tú te recuerdas un mensaje importante que decía tu polola no te molesta mientras estás en PlayStation algo así algo así pero una cosa que también dijo ella que bueno si no puede vencerle uno bueno claro ahora hoy en día no solamente el hombre juega la mujer también ha abarcado un campo muy grande lo que los juegos de video sí pues hay una gran cantidad de mujeres que ya juegan y que son testigos de que esto ya no es solamente masculino y de que de verdad es un movimiento que está abarcando a todos los sexos importante mencionar que ya estamos a muy pocos minutos de que parta este gran evento la verdad que se ha pospuesto más de lo que nosotros queríamos así que aprovechar de que tenemos una gran cantidad de viewers para que nos digan para comentarles quienes son las comunidades que están conectadas con nosotros una vez más mandemos un saludo a las comunidades vamos adelante ahí claro ahí tenemos a nuestra comunidad muy querida de Lady Karin también mandarle un gran saludo un gran abrazo nuestra chica Gamers de Chile que la conoce mucho ladykarin.com exacto por el tema de los eventos la página de Lady Karin está en estos momentos en trabajo ah en mantención claro pero pueden meterse a Facebook y hacer todo ese tipo de cosas ah muy bien muy reconocida la comunidad de Linkers también muy reconocida por la noticia de PlayStation porque son una comunidad bastante grande donde ellos dan la noticia de los últimos juegos hacen un pequeño análisis de los videos y también por tener juegos como Minecraft bueno claro y también tenemos a PlayStation 3 Chile.cl que la verdad que nos enorgullece la verdad porque son una comunidad especialmente dedicada a PlayStation 3 y yo sé que gran cantidad de la gente que nos está viendo son amantes de PlayStation 3 y obviamente están esperando la verdad que vaya a salir con eso pero ya no sabe cuando se lanza y obviamente Beyond Two Souls que es lo que nos convoca el día de hoy exactamente especialmente el tema de Planeta Play yo creo que aquí después se va a llenar de gente jugando en Planeta Play bueno nosotros nos vamos a quedar solos yo te lo digo de verdad nosotros nos vamos a quedar solos la gente va a pasar ese lugar de allá de ese telón y va a ingresar a lo que es esta sorpresa un besito a nosotros ah bueno claro bueno estas son las cosas de las comunicaciones claro un beso a cada uno como es ah en serio ya mira mira chiquilla estamos saliendo en vivo por internet y la verdad que como es un besito en la boca no 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 ya ahí acercate acercate ahora dale el beso de nuevo que no se vio el ya pongan espérate ahí ahí ahora sí estas son las cosas de en vivo ¿no? sí en vivo estar completamente en vivo que vergüenza y la verdad que bueno claro ahí subimos subimos 300 menos es como quique moran de esta cuestión que increible la verdad que senti sus labios si, yo sentí un perfume bien rico bueno, pero volvamos a lo nuestro volvamos a lo que estamos acá no nos podemos dejar llevar por lo bonito que ha sido esta producción de lo que es Bayonne y Planeta Play sino que volvamos a lo que que podrá haber detrás de ese telón, podríamos hacer una pregunta de repente, que se imaginan que hay detrás de ese telón claro, bueno, la verdad que detrás de ese telón, nosotros tenemos mucho material acá, por eso, la verdad que realmente miramos para abajo, pero la sorpresa está en conjunto con Monticello Monticello y Playstation crearán esta especie de sorpresa que ya tenemos detrás del telón, que la verdad comenta a toda la gente que desde ahora, no solamente podrás venir a jugar los tipos de juegos que hay acá podrás venir a jugar Playstation lo cual cambia exacto, exacto ¿qué podrías imaginar de Playstation aquí? muchas cosas sí, cosas que no se ven en cualquier lado más que todo bueno, Beyond Two Souls hemos visto un par de videos y la verdad que yo te quería invitar a ver la entrevista de William Defoe que es un gran personaje de este tema vamos a ver lo que para los que no conocen a William Defoe o sea, para los gamers nuevos de hoy en día yo iba a decir los que vieron la película Pelotón ¿quién vio la película Pelotón? o sea, nosotros nomás yo creo que nosotros de nosotros dos de todos los viewers bueno, una noche con Madonna cosas así un actor muy reconocido busquen ahí la película Pelotón y van a ver quién es pero aquí le vamos a dejar un video con él donde van a poder ver qué es lo que piensa este actor de este juego video lo que se demoraron en armarlo y cómo lo hicieron claro bueno, volvemos tuvimos un pequeño tuve un problema técnico pero bueno es parte es parte de la vida le quiere sacar una foto ahí el hombre el fotógrafo pero lo quieres cargar o nos arriesgamos a cargarlo si se nos cae el streaming podríamos volver cárgalo nomás como que lo cargue así a la artesa y ahora la llamas ay, pero bueno Alejandro tú nos puedes contar alguna cosa de tu vida cómo ha sido estar en estos lanzamientos la verdad qué ha significado para ti para mí el tema de los jueguitos de video a ver los jueguitos de video bueno ahí estamos ahí tenés ahí tenés la entrevista hola Jorge dejemos pijón a la gente y volvemos a seguir nathan dawkins so its a complicated um relationship they have and it develops over a long period of time i didn't ask to be different i just wanna go out and have friends and be like other girls my age you'll never be like them you need to get used to that Jodie ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien parado y pensaste sobre lo que quiero? ¿Qué estás haciendo aquí? Es tarde ¿Va a la cama? Jodie ¿Estás muy feliz de verte? ¿Estás muy feliz de verlo? ¿Estás tan preocupado que algo te ocurra? Y hay muchas complejidades de, you know a combination de amor y de la traición entre los dos de ellos ¿Estás preciéndolos? Jodie ¿Dó esto para mí? Estoy teniendo un buen tiempo en esto y creo que es una hermosa historia y también estoy curioso como grabamos uno de los desafíos de hacer esto es porque el jugador participa en el escenario y chooses el personaje de las actividades de las posibilidades de donde la historia es fantástico de las actividades 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 porque se turns a ser muy gifted de las actividades 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 ahora volvemos Alejandro Coel y hola ahí ¿subiste tú este? sí tranquilo esto no está enchufado no es verdad descuide descuide estamos al aire Alejandro Coel no van a dar más ahí viene ahí viene saca uno saca uno gracias bueno está iniciándose este evento está partiendo ahora ya no tenemos más que rellenar veamos lo que está pasando si podemos girar la cámara dale dale trata de levantarla un poco y ahora la vamos a levantar para que puedan ver se está proyectando en el fondo ahí se está proyectando lo que es el trailer oficial de de Beyond Two Souls y la verdad que ya la gente está pegada frente a la pantalla el ruido es un poco ensordecedor esa cámara debería haberla dejado esa tiene una sola ¿verdad? esta debería haber quedado un grande sola tremenda expectación que se vive la verdad aquí hay una hay una intervención de unos comandos pueden ver que ingresan unos comandos para simular lo que es el videojuego en en el en algunas partes ahí sí ahí volvemos ahí volvemos con el animador ahí sí parte del evento lo dejamos con el evento en exclusión ahora se nos vienen los descomandos se vuelven por un mejor el corte ¿cierto? queridos amigos bueno nada que decir con las imágenes solo darle la alegría y darle este escenario a un gran amigo el 2º 3º de Chile vamos a decir un buen aplauso porque nos va la alegría porque nos va a contar la luna especialista Benjamín Garnica un aplauso para Benjamín ¡A porcentaje! abrazos para no fer분 el servicio en el gran edad por ustedes One day te quiero te quiero te quiero te quiero me quiero estás politique Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Pero yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué hay más allá? ¿qué hay en guión? Y este juego lo aborda desde una perspectiva distinta. Podemos ver desde más allá cómo nos vean nosotros. Podemos atravesar paredes, movernos como fantasmas, y muchas cosas más que no les puedo decir ahora para romper el esporte del juego. Pero la pregunta es, ¿qué diría cada uno de ustedes si pudiese comprar algo en un pegado? Hay muchas preguntas que salen con el juego. Y esto nos lleva al último punto de la presentación, que es el punto de las decisiones. Como en la vida, podemos interactuar con la historia, dando varios giros, y con mi un tenemos varios finales. Pero cada decisión afecta una o dos vidas positivas o relativamente. Y en la vida real, cada decisión que tomemos, tiene consecuencias que tenemos que vivir con ellas. Muchas gracias. Y volvemos con los micrófonos. Y eso no es todo. Según se preguntarán, ¿por qué estamos en Monticelli? Y es porque hoy día tengo el agrado también, de dar la inauguración del Planeta Fribe. Es una alianza estratégica entre el Play Station y el Prochero. Pero para hablar más de eso, invito a que me diga un presente primer momento, que me queda algo mucho más. Gracias por favor. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Bienvenidos a Monticelli. En el Campo de México. 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 En el Kino de México. Hoy hace cinco años que se hanfikado hoy. En el 8 de la mayo del 2008. Abrimos cuatro cinco años seguidas. No sólo estamos celebrando el tornillo. Y este espacio en la reparación. Sino que cinco años de generación. Felices. Innovadores. Con mucha pasión. Con mucha innovación. Cinco años donde hemos hecho de todo. Y hoy cinco años donde nos listamos las manos con un parъe de PIVELA. donde, como dice el cartel, lo mejor de dos mundos se reúne, lo mejor de dos mundos van a sorprender. Pero el camino, yo creo que es importante, no solo agradecer, no hay felicidad, no hay que matar, porque somos todos, hay cuatro personas que quisieran nombrar, Felipe de PlayStation, Francisco de Monticello, Tino's Boyd de Monticello, se preguntarán quiénes son, son tres gerentes, que se les ocurrió hacer algo y lo que les vamos a mostrar en unos minutos más es netamente por tres personas y mucho más que nadie está ahí, que se les ocurrió hacer algo y lo que les vamos a presentar. Sigue Benjamín, muchas gracias a ustedes y conozcamos a los señores. Yo a bien también, en Monticello. Queremos invitar a todos nuestros amigos, por favor, para que entrenan a este planeta y descubran los espacios que tenemos para ustedes, gracias a Monticello. Y por supuesto, ¡Please, Nation! Por supuesto, queremos saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan, rostros de televisión, actores. Una May, hermosa May, que está con nosotros, fanática, PlayStation, por supuesto. Esto es el pichón y este es el planeta, PlayStation, vive en estado Play. Adelante, queridos amigos, sigan disfrutando del cóctel y descubran este maravilloso espacio. Y nosotros en el escenario, vamos a comentar un poquito lo que sucede. Yo estoy con un gran amigo, con nuestro sugerente, Soy Marketing, PlayStation, con un aplauso para Fuente Caligales, que está con nosotros, Felipito. Vamos a hablar un poquito. A lo largo, siguiente video. Hola, hola, ¿cómo están? A ver, muchas gracias a todos los que vinieron. Ah, de verdad, esto para nosotros es un gran avance y una alianza muy potente entre dos partners. El paseo Monticello, PlayStation, estamos acá, en el ensaliento de la play. Y pueden ver, van a ingresar, inmediatamente pueden probar este gran juego que ya está a la venta desde ya, que es Beyond Two Souls. Por favor, los invito, los invito a pasar. Tienen para jugar, y el que a lo mejor no es tan fanático de juegos como Millón, y son fanáticos del fútbol, que por ejemplo, che que Álvaro era medio fanático del fútbol, que ya está sentado al parecer. Sí, ahí tenemos PES 2014, para que puedan disfrutar. Un juego lanzado hace muy poquito con estas fiestas patrias. Felipe, ¿Alvarito estaba esperando eso? Ah, estaba esperando. Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Va a partir jugando ahí, no? Muy bien. Ya lo había sentado ahí. Ya está, ya tomó posición. También para los fanáticos de las carreras, tenemos Gran Turismo 5, y como pueden ver ahí, justamente abajo, Gran Turismo 6, que es el próximo... Bueno, Alejandro, nuevamente volvemos a nuestro estudio principal. La verdad que fue tremendo. ¿Qué te pareció? Muy bueno, muy, muy bueno, la verdad. Ahora podemos decir Planeta Play, lo que están viendo en la cámara 2, Planeta Play. Voy a agregar un poco acá. ¿Qué es Planeta Play? Un espacio creado especialmente para todos los gamers que puedan venir acá, a Espacio Monticello, a poder jugar todos los títulos exclusivos de PlayStation acá. O sea, lo que me sorprende es que hoy en día ya se están creando lugares como en los viejos tiempos, como máquinas de arcade. Claro. Ahora se están creando espacios para poder venir a jugar PlayStation. O sea, ya quiere decir que estamos en una nueva etapa, estamos abriendo espacios donde las consolas ya son protagonistas. Claro, claro, donde ya, ya por ejemplo, podéis probar juegos como Beyond the Soul, podéis probar ahora el Pro Evolution Soccer, el PES 2014. ¿Qué otro de God of War? Bueno, ahí está PES 2014, está, bueno, obviamente Beyond, está God of War Ascension, Little Big Planet Carding. En general, los juegos obviamente que podrás acceder son los juegos títulos exclusivos de PlayStation 3. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir como en resumen? Que aquí en Monticello, claro, PlayStation en el pasillo principal dejó como el estado de Planeta Play. ¿Ah? Mira, aquí parece.